Reflexión Una empresa de rubro avícola se dedica a la crianza de gallinas ponedoras. Sus productos es de especial demanda debido a su calidad. La empresa ha detectado crecimiento de su mercado y ve potencial ingresar a trabajar con las grandes supermercados que hay actualmente y a provincias. Un impedimento que ha visto la empresa es que actualmente la avícola San Fernando está distribuyendo los productos empacados de huevos en los supermercados. Y además se ha analizado que actualmente no cuentan con suficiente personal para poder cubrir la distribución a provincia. ¿Cuál será el objetivo de la empresa? ¿Quiénes serán los que contribuyan a lograr estos objetivos? Los objetivos Los objetivos constituyen los fines o metas que pretenden alcanzar, ya sea en su conjunto o de sus funciones, departamentos, secciones y cada empleado. Objetivos por nivel Nivel organización Dirección crea objetivos organizacionales Nivel equipo Gerentes Escala de medida Escala de medida Escala de medida Los objetivos Los objetivos Los objetivos tienen que ser medibles Los objetivos tienen que ser alcanzables Los objetivos tienen que ser temporales Y los objetivos Y los objetivos tienen que ser realistas Un objetivo general de la avícola es alcanzar un volumen de ventas en sus sucursales de 500,000 soles en un año. Tiene una sucursal en Arequipa con 5 vendedores Y una sucursal en Trujillo con 5 vendedores Identifica el objetivo por equipo y las metas por empleado si las metas son equivalentes en todos los vendedores Ideas principales Un objetivo es una meta y un fin que desean alcanzar las organizaciones Los objetivos deben establecerse en los diferentes niveles jerárquicos desde la organización, el equipo y las metas a cada empleado Este último será la base para medir la evaluación de desempeño del empleado En relación a su contribución al logro de los objetivos de la organización Muchas gracias Gracias